Inician los preparativos y construcción de los tapetes monumentales de muertos en la Plaza de la Danza del municipio de Oaxaca de Juárez. En el marco de las actividades Manjares de Todos Santos, organizado por el Ayuntamiento Capitalino, en esta ocasión serán cuatro tapetes exhibidos y hechos por la Escuela de Bellas Artes de la Huapjo, el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera, la Casa de las Artesanías de Oaxaca y la Casa de Cultura de Tlacolula de Matamoros, con la participación de poco más de 100 jóvenes en total. Es importante poder seguir conservando esa tradición porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición milenaria, probablemente de esta celebración de Día de Muertos. Oaxaca, sobre todo dentro de los estados del sur, se distingue por ese tipo de ofrendas, por esas celebraciones. Y los tapetes, como todos sabemos, es parte de una tradición que se lleva a cabo cada que fallece un individuo, a los nueve días se le hace su tapete. En el caso del tapete del CEDAR Miguel Cabrera, los jóvenes representarán la violencia que se vive en el país y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y a muchas personas ya hasta se les olvidó o ya les es indiferente, pero nosotros queremos recalcarlo porque fueron estudiantes como nosotros, como cualquiera y pues si es como indignante, no sé, entonces vamos a hacer como cuatro círculos donde estén cráneos, los 43 cráneos que representarán a cada uno de los estudiantes y pues así va a estar la composición. También es como una alusión a un símbolo como prehispánico, como por la forma de simetría que tenemos. Este 29 y 30 de noviembre se terminarán los trabajos para que el público en general pueda apreciar parte de la cultura y tradición de Oaxaca y sus alrededores en estas fiestas de muertos. Con imágenes de Citlal y Aragón, informo para MVM Televisión, Celestino Chacón.